La armonía se entienda bien ¿Sí? ¿Quién se le apunta a hacer la melodía espectacular? Para que sin acompañamiento La voz se luzca y la armonía se entienda ¿Quién dijo yo? De todo, mira el tarapino se aparte ¡Abre la veleta! ¡Abre! ¡Esos! Le damos únicamente El dúo ¿Ves? Eso es musicamente muy complejo Tiene contrapunto armonía fugada Es la cosa de que no es fácil Es sencillo Es musicalmente Técnicamente sencillo Llegar a esa simplicidad Pero insisto ¿Qué me refiero? Se lo... Entonces De ese diseño melódico Yo ya puedo partir Realmente a improvisar A improvisar en el sentido Como en la melodía principal Bueno Entonces... Diguito acompáñame a este bamboco Eh... 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 Un... 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 ¿Quién dijo yo? Dale, toca lo más fuerte que puedas. De acuerdo. Con la comodidad que ya está y el que yo te acompaño. Un, dos, tres. ¿Tenemos un problema? ¿Voy a hacer algo? ¿La afirmación? ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Miren las páginas? ¿Quién dijo yo? ¿Quién no sé? ¿Está bien? ¿Listos? ¿Listos? Dale. Un, dos. Un, dos. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya que sí. Entonces, no caí en cuenta de tener preparados en la mente ejemplos de música fácil de ideologiar. ¿Algún pandanero flautero? ¿Alguien de descuento de melódicos? ¿Algún pasillo o bambuco? Sencillo, sencillo, guatadita, bachuebo, chical. Algunos bien fácil de identificar fácil de... Uno o así, cualquiera. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿O chica? ¿Ya? ¿Bachatá? ¡Bachatá! Gracias. Gracias. ¿Listos? Si os haya gustado, arranca con dos cursos de guita. Y os cuento cómo se te rechacen. ¿Listos? Si se van a medir, me lo diré con forma de ayudar. Si no pues, acompañemos. Dice, 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Los dos? ¿Los dos? Hacen un sincureo ahí. ¿Los dos? ¿Los? ¿Los? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? No importa, no importa, suena más típico Dale, dale Un, dos Listo Entonces si yo tengo Si yo me hace la melodía de la cosa O si me dio la melodía de la tocada Entonces digo, voy a hacer una Segunda voz, ¿cierto? Eh, dos Dale Un, dos La tercerita de Borracho es una maravilla Suena bonito Suena lindo Y hace la función ¿Alguien se la puede cobrar? Suena bien o suena mal? Vamos a suponer que yo estoy en la reunión Y no me sé la melodía Si lo he escuchado por ahí Pero de pronto con el cuento citrado Yo sé que puedo inventar Una segunda bandolabra Una guitarra melodica Basada en los arpegios Ya sea como una cosa permanente O solo como comentarios Hagamos el comentario Y salte drástico Segunda versión de comentarios Un, dos Fíjense que no me tengo que saber la melodía realmente Estoy haciendo una melodía chiquitica En las pausas de la melodía principal Y ahí como que ayuda a encabezar la melodía O me voy a dar entonces Ahora si en serio Con una contramelodía Con una melodía secundaria Basada en la melodía ¿Sí? Véjense Y un, dos, dos, tres Un, dos basado en los arpeños y esto lo hago pues porque ya me hice la melodía y ya se cuando era la melodía pero ahí no hace falta saber más haber hecho esto pues yo llevo haciendo loco pues de mi vida por el final como de dos años porque yo tengo como quince ese es el resumen del oficiero que hagamos ya quedó planteado todo la idea es que el viernes repasemos todo rápido y lleguemos a una improvisación la cosa es trate de hacer viernes muy poco tiempo hacer todo esto igualmente el concepto es imposible la práctica es imposible pero que el concepto de como bueno